Hace muy poquito subimos un video explicando el Fade In Fade Out en FL Studio y hoy hemos hecho este video del Fade In Fade Out pero en Cubase 7. Vamos a enseñar dos formas muy fáciles para realizar esto que es una técnica muy utilizada tanto en la radio durante toda su historia y es una forma de que por ejemplo un tema, un radioedit, un tema que está cortado para la radio, no termine de repente y termine de una forma progresiva que desaparezca poco a poco, es una forma, yo lo veo muy artístico ¿vale? Entonces el Fade In y Fade Out es la aparición o desaparición de una canción, un sonido de una forma progresiva. Así que vamos a ver dos formas de hacerlo en Cubase 7 de forma muy pero que muy fácil. Vamos a hacer zoom aquí, a ver si puedo hacer, aquí tenemos que el tema empieza, ¿vale? Entonces una forma de hacer un Fade In o Fade Out aquí sería recortando un poquito, vamos a recortar y vamos a hacer que aparezca, ¿vale? Vamos a coger el Qtex, las tijeras que están por aquí. Y si nos fijamos en los temas, vemos aquí en las esquinas, unas esquinitas que salen, ¿vale? Que tú puedes moverlas, ¿vale? Vamos a ver el efecto este. Vale, entonces vamos a ver cómo haríamos también el Fade Out, ¿vale? Vamos a ver que el tema termina y hay un trozo de base, vamos a escucharlo. ¿Vale? Aquí tenemos que el tema aquí hace el cambio, entonces podríamos hacer dos cosas, o hacer un Fade Out aquí, en este tramo, o hacerlo aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo quedaría de las dos formas, tal y como lo hemos explicado antes. Entonces vamos a eliminar el final y vamos a hacer un Fade Out aquí, ¿vale? Entonces... ¿Lo veis ahí? Es que es muy fácil de conseguir esto. Vale, entonces... Otra forma de hacerlo sería... Eliminando esto... Vamos a poner aquí... ¿vale? Vamos a estirar esto, que quede bien... Y vamos a ver cómo quedaría así. Y esa sería... Esa sería otra forma de hacerlo. Fade In y Fade Out. La primera que hemos visto simplemente es con las propiedades del tramo que tenemos que hemos cortado. Tenemos para hacer Fade In, Fade Out, incluso modificar el volumen. Pero bueno, ahora no estábamos viendo lo del volumen, así que lo voy a dejar ahí. Otra forma de hacerlo sería automatizando el volumen, tal cual. Entonces desplegaríamos aquí esta pestañita, Volumen, apretaríamos en la R, le haríamos un puntito aquí y otro aquí. Sería exactamente igual. Esta sería la segunda forma. ¿Vale? Vamos a ver el final. Sería exactamente igual. Haríamos un punto aquí, haríamos otro punto aquí, que baje el volumen. Incluso lo podríamos hacer mucho más progresivo, ¿vale? Para que baje rápido y luego haya una cola. Entonces... ¿Vale? Con el volumen podemos hacer muchos más puntos y hacer cambios mucho más precisos. Así que estas son dos formas de hacer Fade In, Fade Down de forma facilísima, que en menos de cinco minutos lo he explicado, así que tú lo puedes hacer en menos de dos. Y que espero que te sirva muchísimo. Si te ha gustado dale a like, suscríbete para ver más video tutoriales que tenemos muchísimos preparados. ¡Hasta el próximo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!